El día jueves 1 de agosto del año 2013, aproximadamente 9.45 horas de la mañana y estamos enfocando las luces encendidas de la subestación ilegal de EPEC en barrio colindante con el Parque Recreativo Educativo Natural Protegido de Sol y Río. Bueno, vamos a escuchar el testimonio de una vecina, que es lo que ocurrió en el día de ayer, 31 de julio de 2013. Muy buenos días, señora. ¿Qué ocurrió en el día de ayer y a qué hora? A las 6 de la tarde vino dos camiones grandes con una palita y después el otro era de esos que tienen, ¿cómo se llama? Veo para hacer a lo alto. Ah, una grúa. Sí, una grúa así. Una grúa con una pluma. Sí, eso vino a las 6 de la tarde, dos camiones entraron. Ajá. ¿Y volvieron a salir luego? Sí, pienso que sí, porque yo ya no los vi mal, los firmé mientras entramos adentro. O sea que por esta calle, a pesar de que está colocado el cartel que nosotros vemos, ahí siguen entrando vehículos. Sí, sigue entrando vehículos. Perfecto. Bueno, le agradecemos mucho, señora, su testimonio. De esto lo haremos conocer a las autoridades de Villa Carlos Paz para que tomen cartas en el asunto y hagan respetar la ordenanza que prohíbe el peso de maquinaria pesada por este lugar. Muchísimas gracias. De nada. Y nosotros vamos a enfocar la cartelería. Que regula el tránsito a través de la calle Spilimbergo. Estamos en la calle Spilimbergo y Victorica. Y acá vemos una cartelería donde el peso máximo que se permite circular por esta calle es de 2,5 toneladas, 2.500 kilogramos. Sin embargo, por lo que ya hemos documentado y por los testimonios que hemos obtenido esta mañana, la empresa provincial de energía de Córdoba no sigue observando lo que las ordenanzas de Villa Carlos Paz ordenan casualmente al respecto. Este video fue realizado por la Fundación Educación, Ambiente y Trabajo el día jueves 1 de agosto, pasadas las 9.45 horas de la mañana.